Bienvenida, bienvenida a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y hoy venimos a hablar de algo que es muy habitual, pero no solemos hablar, que es el fracaso, ya que tenemos por aquí a Ramón Blanco, que es autor del libro Fracasar para avanzar. Bueno, Ramón, ya lo hemos tenido por el podcast hace muchas cosas, uno de los fundadores de Indexa Capital Group y se ha animado a hablar de fracaso. Ramón, bienvenido, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias por invitarme y por dedicarle un ratito al libro, que es lo primero que me gustaría decir, que es un libro benéfico, cuyos ingresos van a la Fundación Ayuda Efectiva, que es la fundación que creó un emprendedor que conocemos muy bien, que es Pablo Melchor. Y bueno, pues es una fundación que dedica el dinero a proyectos en donde, la mejor manera de describirlo es donde los euros salvan más vidas, ¿no? Por euro invertido. Eso es, si alguien tiene curiosidad, lo tuvimos también en el podcast a Pablo no hace mucho, así que pondremos el enlace en las notas del podcast para que le escuchéis, porque la verdad que, bueno, escuchar a Pablo también te pone las pilas, ¿no? De, oye, porque es importante la ayuda afectiva al entender dónde van esas inversiones y cómo maximizar el impacto a la hora de salvar vidas. Así que en este libro, como dice Ramón, benéfico, pero además también yo creo benéfico para las almas, porque al final los emprendedores muchas veces nos enfrentamos al fracaso y poca gente nos habla o nos prepara para el fracaso, ¿no? Estamos acostumbrados, yo creo, a leer y ver historias de éxito que molan mucho y son inspiradoras, pero bueno, el 90% del tiempo o más nos lo pasamos fracasando y hay que convivir con ello. Ramón, ¿por qué te dio, por decirlo así, de hablar del fracaso, cuando es algo que no suele molar tanto hablar? Bueno, el libro persigue los objetivos, ¿no? El primero es desdramatizar el fracaso, o sea, si estás emprendiendo, si eres emprendedor, si vas a hacer un proyecto nuevo, pues por definición, en términos de probabilidad, lo normal es que fracases, ¿no? O sea, la inmensa mayoría de las empresas se cierran, ¿no? Creo que en España la empresa media cierra en siete años, ¿vale? Entre las empresas invertidas por fondos de capital riesgo, pues más o menos el 50% se va a cero en Estados Unidos, o sea, que si emprendes lo normal es fracasar, ¿no? Sin embargo, en España, pues hay un estigma, ¿no? Hacia el fracaso. O sea, parece que una vez que has fracasado, pues que no se puede volver a confiar en ti, ¿no? La gente dice, bueno, este tío, algo habrá hecho mal, ¿no? O quizás no es muy bueno, no tiene capacidades, ¿no? Y esto no ocurre así en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos el fracaso, obviamente no es lo recomendable, pero sí se valora. Muchos inversores valoran que los emprendedores hayan fracasado antes y lo hacen porque estadísticamente, esto lo hemos comentado en el blog de PeeWater, la gente lo puede buscar. El emprendedor que tiene más probabilidad de éxito es el que ha tenido éxito antes. El segundo emprendedor que tiene más probabilidad de éxito es el que ha fracasado antes, tiene más probabilidad de éxito que el que nunca lo ha intentado, ¿no? Entonces, el primer objetivo del libro era desdramatizar el fracaso y el segundo objetivo del libro era, visto que lo normal es fracasar, si emprendes, hay que fracasar bien, ¿no? Y fracasar bien supone, bueno, pues salir de ese fracaso sin deudas, salir de ese fracaso sin un problema personal que te lleve, pues, a la depresión o incluso a algo peor. En definitiva, salir de allí, pues, listo para poder emprender otra vez o para poder trabajar por cuenta ajena si eso es lo que quieres, ¿no? Y después de toda esta introducción donde no he contestado a tu pregunta, como yo estuve unos años por Estados Unidos, allí es donde me di cuenta que la gente ha hablado de sus fracasos con normalidad, libremente, ¿no? Y que los asume. Y, sin embargo, cuando volví a España, pues, lo que me di cuenta es que cuando hablas con la gente, pues, parece que a todo el mundo siempre todo le ha ido bien, ¿no? Y eso no es real, ¿no? La gente, pues, nos va bien, mal, regular, hay que convivir con ello, hay que aceptarlo, pues, porque es lo normal. No, total. Yo tengo la sensación de que te va, como digo yo, te va mal hasta que un día te va bien, ¿no? Es decir, y mal no tiene que ser dramático, ¿no? Pero decir, oye, pues, te va de ir tirando, de ir sobreviviendo, de ir surfeando y luego, con un poquito de suerte, si se alinean las cosas y haces tu trabajo y se juntan muchas cosas, pues, te acaba yendo bien, ¿no? Pero el no bien es casi lo normal. No diría mal, pero sí que esa sensación continua de, ostras, no sé cómo van a ir las cosas, tengo bastantes cosas que mejorar. Es algo. Y lo que dices tú, ¿no? Culturalmente, curiosamente, en España está muy mal visto. Tú, no sé si has reflejado, que, bueno, en el libro hablas un poquito de esto también, pero ¿qué cosas hacen que culturalmente en España haga que el fracaso esté mal visto? ¿Y cómo podríamos evolucionar como sociedad, tú crees, para que esto cambiara? ¿Qué nos hace falta? Bueno, posiblemente hacen falta muchas cosas, ¿no? O sea, España es el país más o menos 15 en términos de PIB per cápita, somos el 23 en términos de competitividad, ya empezamos a ser peor, creo que somos el 90 en términos de actitud hacia el emprendimiento y el 98 del mundo en términos de tolerancia al riesgo, ¿no? O sea, somos un país que no nos gusta el riesgo y obviamente eso está reñido con crear empresas y mucho más con crear grandes empresas de dimensión mundial, ¿no? ¿Por qué somos así? Yo creo que hay posiblemente varias cosas. Hay una que posiblemente viene de muy atrás, que es que desde 1300, 1400, 1500, estaba mal visto que la gente, o sea, los nobles estaban mal vistos que trabajaran, lo que tenían que hacer era la guerra y luego gestionar sus propiedades y no estaba bien visto que se trabajara, ¿no? Eso posiblemente pues tiene un caldo de cultivo expariacional, ¿no? Algo que hemos pasado de generación en generación y que, por ejemplo, pues no le ha ocurrido a los holandeses o a los ingleses, ¿no? Que eran comerciantes por definición y donde los nobles, pues si podían, se forraban fletando barcos a las colonias holandesas, ¿no? O sea, posiblemente algo cultural que viene de muy atrás, ¿no? Y luego, pues lo otro que hay, y yo creo que esto viene más de épocas más recientes, es, hay un porcentaje no desdeñable de la población española que tiene una actitud, pues muy difícil hacia el dinero, ¿no? Es la típica actitud que encontramos habitualmente, ¿no? En muchos medios de comunicación sobre el emprendedor de éxito, ¿no? Si el emprendedor ha tenido éxito, si el emprendedor ha fracasado es porque es un tío que, bueno, pues que es muy malo, ¿no? No sabía hacer las cosas y si ha tenido éxito, pues al final es un explotador de los trabajadores, ¿no? Se ha llevado la plusvalía del trabajador. Y eso no es así en los países sajones ni mucho menos, ¿no? En los países sajones a los emprendedores de éxito, pues se les da publicidad, salen la televisión, se les hacen parques públicos, se les hacen estatuas. Y aquí, pues a Roch o al de Mercadona o al de Maci Ortega, al de Zara, que les deberíamos hacer estando estatuas públicas y homenajes día tras día, pues no hay más que ver los periódicos, ¿no? Como hablan muchos de ellos, ¿no? Entonces, hay varias cosas, posiblemente, que se puede hacer. Pues es complicado, pero quizá lo primero es hablar de ello, ¿no? Hablar de ello, confrontarlo, ¿no? Y decir, oiga, señores, estos señores se están haciendo más por España que, bueno, no sé si más que nadie, pero están haciendo muchísimo por España y por los españoles, dan empleo a decenas de miles de personas, pasean el buen nombre de los españoles por el mundo, y lo primero es reconocerles, recadecérselo así, ¿no? De manera que, bueno, pues que los niños en la escuela, pues igual que quieren ser Cristiano Ronaldo, pues quieran ser Paco Roch. Total, ¿no? Si no llegamos al punto, ¿no? Donde estamos, donde los chavales... Bueno, yo me acuerdo de la universidad. Yo estudié informática, que al final era una profesión que tenía muchas salidas, y casi durante la carrera me tiene la que hacer la aspiración de trabajar en algo público, ¿no? De ser funcionario, que está bien y hacen una labor, ¿no? Pero quizá se retroalimenta, ¿no? Al final hay una retroalimentación del sistema, de como tenemos estas actitudes hacia emprender y haz al dinero, hace que se generen más mensajes de odio, más sentimientos de malestar contra esas cosas, lo que hace que cada vez la actitud sea peor. Seguramente un callejón sin salida, no sé si tiene que cambiar mucho algo para que pase. Por no meternos... Es muy interesante. ¿Sabes cuánta... Sí, te iba a decir. ¿Sabes cuánta gente está opositando en España ahora mismo? Mogollón seguro, pero no sé cuántos. Pues en torno a tres millones de personas. Pero lo peor es, ¿sabes cuánta gente cree que va a opositar en los próximos años? Siete millones de personas. O sea, el porcentaje de población que quiere trabajar para el sector público, y no, por definición, no asumir riesgo, es enorme, ¿no? Sí, sí. Tenemos que conseguir cambiar eso. A ver si con esto del fracaso conseguimos también ir cambiando algunas percepciones. Ramón, quería preguntarte también, ¿qué es el fracaso para ti? Y lo digo porque creo que cada uno tenemos una concepción del fracaso distinta, ¿no? Sí, sin duda. Para mí el fracaso es... Es cuando el resultado está muy, 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 muy por debajo de tus expectativas, ¿no? Al final, eso está muy medido, ¿no? En las empresas de gran consumo se sabe que la satisfacción es función de las expectativas que tienes, ¿no? Entonces, si tu expectativa es crear una compañía que va a valer mil millones, si te quedas en una compañía que está muy bien, pero se ha quedado en 20 millones, pues posiblemente tengas una sensación de fracaso, ¿no? Para mí es eso, una situación en donde el resultado está muy, 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 muy por debajo de las expectativas que tienes. Claro, se produce ese alineamiento, ¿no?, de expectativas y que muchas veces, por lo tanto, es un tema de gestión propia de expectativa, ¿no? Es decir, ¿tu sensación de fracaso puede ser distinta si tu gestión de expectativas es distinta? Sí. A mí hay una cosa que me marcó hace mucho tiempo. Yo hice un viaje por la India mochileando hace tiempo. Tuve, bueno, algo más de un mes por allí. Y me llamó mucho la atención que la gente, que es mucha, en aquellos momentos por lo menos, mucha gente en la India, pues tenía unas situaciones muy difíciles, ¿no? Vivía en unas condiciones de vida, pues, muy duras. Sin embargo, eran personas muy felices, ¿no? Y te lo decían y te lo manifestaban. Y, bueno, pues en la India hay ciertas cosas, ¿no? Hay el tema de las reencarnaciones, el tema de que si te portas bien en esta vida, pues tu vida va a ser mucho mejor en la siguiente. Pero sí, tengo la impresión de que esa gente tenía unas expectativas mucho más ajustadas a su realidad, ¿no? Sí. De hecho, hay muchos, yo creo, índices de estos de felicidad donde hay una cierta correlación, ¿no? De países que tú dirías a priori viven peor. Incluso Cuba, me recuerdo que es un sitio donde tienen muchas necesidades. Y en índice de felicidad no están mal, al menos comparado con España. Seguramente por eso, ¿no? Porque cuando tú tienes que sobrevivir y tu objetivo es sobrevivir un día más y sobrevives, estás feliz. Cuando tenemos los básicos cubiertos, como pasa en la mayoría de nuestra sociedad, es como que buscas otra serie de cosas más intangibles. Y seguramente es cuando no eres capaz de medir, no es tan fácil entenderlo. Creo que el, no sé si el país más feliz del mundo o uno de los más felices del mundo es Bután, que tiene un PIB per cápita bajísimo, sí. Sí, sí, lo sé porque creo que tienen una medida de la, o sea, igual que tenemos el Producto Interior Bruto, creo que ellos miden el producto de la felicidad bruta del país, ¿no? De alguna manera. Qué chulo, qué chulo esa parte. Ramón, ¿cómo procesas tú el fracaso a nivel personal? Porque en el libro cuentas varios, que es muy chulo, historias de fracasos como los has sentido tú, ¿no? Y aprendizajes. Pero me quedaba de entender, ¿cuál es tu proceso mental cuando algo os ha salido muy mal, según tus expectativas, para gestionarlo, interiorizarlo? ¿Qué haces? Bueno, yo lo que trato es, primero, pues ponerme unas expectativas que sean relativamente realistas, ¿no? Todos los emprendedores soñamos con hacer algo más grande, pero tratar de gestionar mis propias expectativas. Y luego, cuando he fracasado, que, bueno, ahí está en el libro, ¿no? Como, por ejemplo, cuando monté ETC, ¿no? Era una empresa para realizar trabajos de corta duración, ¿no? Para poner en contacto, pues, fontaneros, electricistas o para pasearte al perro, ¿no? Con personas que necesitaron esos servicios. Lo que trato es de, bueno, pues asumir las consecuencias, asumir que con un grado elevado de probabilidad no ha habido mala suerte, ¿no? Bueno, siempre hay un componente de mala suerte o de mucha suerte, pero que la mayor parte de la culpa, pues al final es tuya y luego no, mirar atrás, ¿no? En el momento que has decidido que has fracasado y que esa startup hay que cerrarla o ese proyecto hay que cerrarlo, pues empezar a mirar para adelante y empezar a construir en positivo la siguiente cosa. A mí esa parte que la cuentas en el libro me parece súper chula porque es muy traidora, ¿no? Ahí, yo cuando lo leía, pensaba, ¿no? En cómo lo he encarado yo en el pasado cuando he fracasado y he sentido, viéndolo con perspectiva, un cierto regocijo en el dolor. O sea, yo creo que para el humano es fácil mirar para atrás y decir, ojo, y la ha cagado, y la ha cagado y tal. Y dices, ostras, está guay ver que la has cagado, está guay aprender, pero me encantó esa postura de, oye, pero ahora ya, una vez que ya la has procesado, o sea, ya la has visto, ya tienes claro, ya sabes en qué te has equivocado. Foco para adelante. Porque ese regocijo en el dolor solo te aporta sufrimiento, ¿no? Es decir, ya una vez extraído el aprendizaje ya no puedes extraer más. Sí, una de las cosas que se dice muy habitualmente es que el emprendedor es resiliente, ¿no? Que hay que estar ahí a las duras y a las maduras y hay que seguir y hay que seguir y que si sigues mucho, pues que la cosa acabará cayendo de tu lado, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, ¿no? Yo creo que hay que tener claro cuando las cosas no funcionan, hay que abandonar, ¿vale? Y luego, por ejemplo, ahora como inversor sí que puedo ver, o sea, hay emprendedores que estás en un espacio que no crece, estás en un espacio súper competitivo, estás en un espacio donde no tienes una ventaja competitiva. Y al lado hay otro espacio que es que, chico, está multiplicando por 10 el mercado todos los días y es que no tiene nada que ver, ¿no? O sea, una vez remar, remar, remar para obtener muy poquito y en el otro, pues casi lo puedes hacer todo mal porque justo estabas metido en inteligencia artificial en el año 2023 y cualquier cosa que hagas, pues es que se multiplica por 10, ¿no? Entonces yo tiendo a pensar que, basado en mi experiencia, que hay que ponerse un límite a los proyectos que no van bien y lamentablemente, pues si no van bien, pues hay que cerrarlos y dedicarse a la siguiente cosa, ¿no? Bueno, salen dos cosas muy chulas de estas. Una, lo que dices muy de acuerdo, ¿no? De esos espacios vientos de cola, llámalo X. A mí me gusta pensarlo en cómo buscar la suerte, ¿no? Al final muchas veces te dicen, oye, pues puedes trabajar mucho, pero te tiene que pillar también algo de suerte para que te vayan bien. Pero cuando analizas fríamente, muchas veces esa suerte tiene mucho que ver con lo que tú has dicho, ¿no? Oye, estoy en un sector que crece o estoy en un mercado o estoy en un país que hoy en estos años ha crecido y justo lo que has dicho, o sea, incluso haciéndolo mal, solo con esa inercia, porque estás posicionado ahí, creces. Pero nos cuesta mucho, yo creo, buscar esa suerte, ¿no? Es decir, nos obsesionamos a veces con la idea, nos obsesionamos con las preconcepciones y no somos capaces a lo mejor de ser más realistas y ver esos patrones fuera de, ostras, lo que has dicho tu guía, pues oye, me meto aquí a nada que lo haga medianamente bien en determinados tiempos crezco versus estoy en un mercado rojo donde necesito mucho volumen, muchos años para llegar ahí y se hace muy complicado. Sí, bueno, es así, ¿no? Es complicado, o sea, la relación con la suerte es compleja, ¿no? Hay gente que, o sea, lo más importante en las startups, en mi opinión, es el, bueno, tienes que tener un buen equipo, un mercado grande, tienes que tener una ventaja competitiva, pero luego hay un elemento de timing, ¿no? Tan malo es llegar muy pronto a un sector, ¿no? Como llegar muy tarde, ¿no? Entonces el timing lo es todo y aparte hay muchos estudios empíricos americanos que lo demuestran, ¿no? O sea, las empresas que estaban haciendo PCs, ¿no? Pues justo el, no me acuerdo qué año es, pero el 84, el 85, por ahí, cuando de repente el mercado se desarrolla, se forran y los que lo hacían tres años antes, pues llegan demasiado pronto y los que lo hacen tres años después, pues es demasiado tarde, ya les han cogido la cuota de mercado, ¿no? Y cómo se sabe el timing, pues no lo sé, no lo sé. Hay gente que yo creo que lo huele, ¿no? Que huele el timing mejor que otros. No sé si es que unen puntitos, ¿no? De las cosas que van pasando. Yo desde luego no creo que tenga sentido el timing, pero sí que hay gente que, claro, la gente que ha acertado dos o tres veces seguidas con la startup montándola al momento adecuado, pues evidentemente tiene un sentido del timing que los demás no tenemos. Sí, tiene un sentido arácnido que quien lo pillara. Todo esto y el tema incluso de cuándo cerrar, a mí se me ha conectado mucho con algo que creo que dice François en el libro, ¿no? Que es que no son fracasos, sino experimentos, ¿no? Con ser capaz de entender, oye, que lo que estás haciendo, si tiene una alta probabilidad de fallos, es una prueba y por lo tanto tienes que entender cuáles son los indicios de que ese experimento va a funcionar mal o que tienes que cerrar. ¿Cómo lo ves tú y casi cómo modelas en tu cabeza esta idea como un experimento? No voy a hacer esto, pero ¿cómo lo modelo para en lugar de encerrarme en una idea, conseguirlo transformar en un experimento que tenga una serie, no sé si variables o de cosas, que voy a tener que estar mirando para ver si esto tiene sentido? Sí, o sea, desde luego, en el mundo del emprendimiento, en tecnología, ¿no? Que a lo mejor es diferente si montas una central eléctrica, ¿no? Tampoco hay que generalizar todo. Lo que tiene sentido es, bueno, y esto lo sabéis vosotros muy bien, ¿no? Desde el Product Hackers, ¿no? Del mundo de la experimentación. Lo que tiene sentido, pues, no es levantar un millón de euros y echárselo a Google a ver qué pasa con un millón de euros, ¿no? Lo que tiene sentido es, pues, echar mil euros, ver lo que ocurre, iterar, luego echar dos mil euros, ¿vale? Iterar. Y ese pequeño proceso continuo de experimentación es el que te va haciendo que hagan esa información, ¿no? Desde el punto de vista financiero, lo que vas haciendo es, vas pagando dinero por comprar una opción, ¿no? Es una opción financiera, tú pagas un poquito de dinero y te da derecho a una serie de resultados, ¿no? Que pueden ser muy grandes. Entonces, esto creo que lo hemos hablado alguna vez también entre nosotros en Product Hackers, ¿no? Lo que tiene sentido es ir probando, ¿no? No hacer grandes apuestas, sino ir probando. Y si van saliendo mal, pues, ir cerrándolas, ¿no? Y dedicar tus esfuerzos a aquellas que van teniendo mejor pinta. Todo esto es más fácil decirlo que luego hacerlo. Porque, claro, montas una empresa y en esa empresa metes el dinero de tus primos, de tus padres y de tus amigos. Y aparte, contratas a tres personas que trabajaban contigo en la anterior empresa y que se han bajado el sueldo a la mitad para estar contigo. Claro, y tres años después les dices, oye, que esto no funciona, hay que cerrarlo. Bueno, pues, todo eso es un proceso que duele, que es doloroso, pero racionalmente al final es lo mejor para todo el mundo. Porque incluso esas personas que he tenido a trabajar contigo, es que si no funciona, lo único que están haciendo es perdiendo su tiempo. No, total. Al final hay un coste de oportunidad para todos muy fuerte. Vosotros en, ahora que decías, ¿no? De, pues, ha metido los ahorros de tu vida y tal. Claro, vosotros habéis montado, por ejemplo, tú, François Unai, Indexa Capital Group, con mucha inversión vuestra y tal. Cuando montasteis esto, teníais, sabíais que, o sea, lo montasteis diciendo esto va a funcionar sí o sí, lo vamos a empujar. O teníais una serie de escenarios donde decías, oye, puede que pase esto y si pasa esto tendríamos que pivotar, iterar. O sea, porque, claro, Indexa, y lo pongo como ejemplo, porque me parecen unos proyectos españoles como con más crecimiento. Y creo que es una apuesta personal por vuestro lado muy fuerte, ¿no? Por la cantidad de dinero que tenéis invertida y comprometida ahí. Yo recuerdo que, o sea, lo que recuerdo es que François tenía una convicción muy grande, muy grande, de que eso iba a funcionar. Lo que pasa es que François era el, tanto Unai como yo veníamos del mundo financiero y François era el único que no sabía nada del mundo financiero, ¿no? Entonces, yo tenía, yo lo que creía es que había una oportunidad muy grande, ¿vale? Con una probabilidad relativamente baja de éxito, ¿no? Y que, pero que valía la pena jugar esa opción porque si teníamos éxito, bueno, pues el potencial podía ser muy grande, ¿no? Como sigo pensando, ¿no? O sea, Indexa tiene un potencial de gestionar, ahora mismo gestionamos 2.300 millones, pero tenemos el potencial de gestionar decenas de miles o incluso algún ciento de mil de millones, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que la gente que tiene más background de un sector le vemos más, le vemos más las orejas al lobo porque conocemos más lo que pueden hacer los competidores, en este caso los bancos, ¿no? Y sin embargo, un emprendedor que viene de fuera del sector tiene un approach más limpio y es menos, es menos consciente, ¿no? Quizá de los riesgos y puede asumir una visión más disruptiva. En todo caso, lo que sí que nos dio el espaldarazo, ahí yo creo que estaríamos todos de acuerdo, tanto una vez como François y yo, es que empezamos a hablar con inversores, empezamos a hablar con competidores y ahí todo el mundo nos dijo que no lo montáramos, ¿no? Que eso era un tema que se le iban a quedar los bancos, que Vanguard iban a venir a España y nos iba a eliminar. Y entonces ahí sí que entendimos que había una oportunidad de verdad porque, no me acuerdo quién lo dijo, hay un framework muy famoso de inversores de capital riesgo, que tú tienes que, o sea, hay dos cuadrantes, ¿no? Es una matriz de dos por dos y es acertar, no acertar, ¿no? Y luego es consensos, no consensos, ¿no? Si tú aciertas donde todo el mundo piensa que va a haber un negociazo, pues eso acaba siendo una categoría muy competida, donde entra gente muy grande con mucho dinero. Entonces, donde tú puedes hacer algo muy grande con muy poco dinero, que es el momento de, ese es el tema cuando multiplicas por mucho dinero tu inversión, es cuando estás en una categoría donde aciertas, pero donde todo el mundo piensa que es una mala idea, ¿no? Que es una birra de categoría porque entonces es un espacio muy poco competido. Y eso sí que nos lo encontramos, ¿no? O sea, sí, a lo mejor vimos 30 inversores, nadie quiso invertir, menos Luis y José Martín Caviedes. Todo el mundo nos decía que era una tontería, vimos competidores, todo el mundo nos decía que nos iban a machacar los bancos. Entonces, eso sí que dijimos, oye, pues esto sí que vale la pena, ¿no? Porque va a ser un espacio muy competido, muy poco competido. Claro. O sea, al final hay una correlación, ¿no? En el fracaso con esto de que las grandes ideas son locuras, ¿no? Al final los grandes proyectos muchas veces donde está la oportunidad es algo que una persona, si te pone muy, muy racional o con los datos que tienes, a lo mejor no lo hace porque la oportunidad todavía no está ahí o no es tan evidente. Sí. O sea, el modelo de capital riesgo, si te fijas, en general, el modelo más puro, que es el americano, es tomar muchas pequeñas apuestas muy, muy, muy arriesgadas, ¿no? Porque el fondo de capital riesgo al final tiene que hacer todo, estadísticamente hace todo el dinero con un 10%, 20% máximo de las inversiones y tiene que conseguir empresas que acaben valiendo 300, 400, 500, 1000 millones en un espacio muy corto de tiempo. Si tú quieres hacer eso en un espacio muy corto de tiempo, necesariamente le tienes que echar mucho dinero, con lo cual tienes que viajar muy rápido y asumir mucho, mucho, mucho riesgo, ¿no? Y cuando asumes mucho, mucho riesgo, pues estadísticamente también el 50% de las empresas se van a cero porque has asumido mucho riesgo. Entonces, bueno, cuando tomas dinero de capital riesgo, en general tienes que saber a lo que juegas, tanto si eres emprendedor y desde el punto de vista, esto sí que es un poco, o sea, para el inversor no es exactamente un fracaso porque está muy diversificado. Sin embargo, para el emprendedor sí que puede ser un fracaso muy importante, depende de cómo fracase, ¿no? Claro. Entramos en esa parte, ¿no? El que lo decías al principio, el fracasar bien. O sea, hay una parte, ¿no? Lo has dicho de distintas formas. Hay que establecer distintos límites. ¿A cuánto dinero propio más riesgo? ¿Cuánto tiempo a riesgo asegurar, ¿no? Cuando cierres que tengas esa capacidad. ¿Qué consejo le das tú a los emprendedores, ¿no? Para sí que fracasan, que fracasen bien y cómo te preparas tú también para fracasar bien. Bueno, yo alguna vez, o sea, desde luego, de ninguna de las maneras endeudarte personalmente para seguir con el emprendimiento, porque las deudas son personales, ¿no? Y si acabas con una deuda que no puedes levantar personal porque avalaste personalmente con las acciones de la empresa o el emprendimiento, pues eso lo que hace es que te impide luego recuperarte y dedicarte a otra cosa, ¿no? Otro tema muy importante es tratar de salir con la reputación, no digo intacta, pero lo mejor posible, ¿no? Al final los inversores, aunque no nos gusta perder dinero, sí que valoramos, pues, que se haga un cierre ordenado de la empresa, ¿no? Startups que han levantado mucho dinero y que lamentablemente, pues, al final están, pues, seis meses sin pagar a mil trabajadores, mil trabajadores que salen en prensa diciendo que no se les paga, que se les ha dejado de ver, que se les ha tratado mal. Eso, una cosa es cerrar la compañía y otra cosa es dejar a deber dinero a un montón de trabajadores, ¿no? Esos son cosas que posiblemente salpiquen tu reputación y que es difícil de levantar con posterioridad. Y luego, finalmente, honesto, Diego Ballesteros, que está muy metido en el tema, ¿no? Lo cuenta también, ¿no? Con Fundación Ancla, pero tienes que mantener, bueno, pues, un equilibrio emocional, ¿no? Los emprendedores somos, estamos arriba, estamos abajo, luego volvemos a estar arriba, luego volvemos a estar abajo, pero hay que establecer un límite, ¿no? Porque si no estableces un límite, bueno, pues, eso te lleva a la depresión o a cosas peores, ¿no? ¿Cómo se puede prevenir eso? Pues, no lo sé. No lo sé, eso es más complicado y más personal. Pero sí sé que, bueno, pues que si entras en esas dinámicas negativas que te puede llevar a hacer una barbaridad, pues que enseguida hay que buscar ayuda externa, hay que externalizarlo, y si hay que cerrar la empresa, pues se cierra, ¿no? Lo que no puede ser es que pierdas la vida o pierdas la salud porque el emprendimiento ha salido mal. No merece la pena. Sí, sí, total. Yo estoy de acuerdo en muchas cosas. Yo, por vivencia personal, cuando cerré Brainsys, es por tardar mucho tiempo en cerrar, que estás otra, o sea, nosotros pasamos como tres, cuatro años que hay preconcurso, concurso, intentando mil cosas, y viéndolo con perspectiva, por si le sirve a alguien, pasas tanto tiempo gestionando mierda que llega a un punto en el que, claro, ves mierda en todos los lados, o sea, llega a un punto donde tú ni siquiera eres consciente hasta de tu propio valor o de lo que puedes aportar cuando es tú mismo casi en el mismo sector haciendo lo mismo te pones en un espacio con más viento de cola o donde no tengas esa gestión de mierda. Y eso yo creo que perjudica mucho, es decir, un tiempo lo aguantas, pero claro, todos somos humanos y llega a un punto donde tú ya no sabes qué creer y pues eso fastidia. Yo creo mucho en lo que tú has dicho de ponerte un tiempo. Mira, si esto no lo consigo, yo no puedo tirarme 10 años de mi vida sufriendo porque por mucha fuerza que tenga llega un punto donde ya dudas de ti mismo, ¿no? Y no merece la pena. O sea, seguro, al menos mi experiencia fue cerrar día dos, cambiarme un poco al lado, por decirlo así, porque las sinergias incluso que hay en Product Hackers y Brensys es lo que hacíamos porque trabajamos conversión y e-commerce en muchos lados. Yo con la misma mochila de contactos, de experiencia y tal que tenía ahí, puse en Product Hackers y el valor de repente en lugar de estar gestionando miserias, bueno, y también por buenos socios y muchas otras cosas, pero de repente estás gestionando alegrías y a veces es un paso. Entonces, yo creo que a veces el quitarnos un poco a lo mejor el sesgo del costo hundido, del todo el tiempo que llevas invertido en la empresa, lo dices tú, Ramón, oye, pues que mi madre metió dinero, que mi primo metió, oye, pues lo siento, hablas con ellos, tienes conversaciones duras, pero tampoco te puedes ir a la picota por eso. Sí, o sea, es muy difícil saber cuándo cerrar una empresa, ¿no? Yo en mi caso la cerré cuando perdí la ilusión, ¿no? Llegó un momento que no sé, eso que es que es que ya no me, o sea, no lo veía, no lo veía probabilísticamente cierto, ¿no? Que aquello que aquello iba a salir y y y entonces, bueno, pues decidí que ese era el momento de 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 cerrar la empresa. Cada uno tiene posiblemente su su momento, ¿no? Pero pero sí que o sea, en retrospectiva, yo creo que de las cosas mejores que he hecho fue cerrar cerrar a tiempo, ¿no? Al final ETC duró tres años, ¿no? Luego tres, cuatro, al final con con el emprendedor, con Nacho que se la quedó y y y es lo que permitió pasar al 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 siguiente al siguiente estadio. Al final es como tú dices, cuando estás gestionando algo que que va muy mal te afecta la autoestima y hasta que hasta que no cierras ese proyecto no empiezas a recomponer tu autoestima y a ver las cosas con objetividad, ¿no? Es decir, oye, pues tampoco tampoco ha sido para tanto y pues me metí en un mercado no había mercado pues como tanta otra gente, ¿no? Que se ha metido donde no debía. Eso es, no pasa nada, es un lo que trata el libro, ¿no? Lo normalizo, tiro para adelante y demás. Ramón, tú haces algo ya a nivel personal para esa gestión mental, es decir, a cada uno le funcionan cosas, deporte, meditación y demás, pero ¿cómo encajas tú en el día a día ese equilibrio personal, profesional y qué cosas haces para asegurarte de estar al nivel al que hay que estar mental para sobrellevar las cosas que van a pasar sí o sí? A mí siempre me ha funcionado, o sea, yo siempre he hecho mucho deporte toda mi vida y entonces lo que me funciona como manera de relajarme es hacer deporte, ¿no? Entonces yo hago deporte pues a lo mejor cinco días a la semana y cuando he estado muy estresado pues nada, pues darte una buena paliza de deporte a mí me funciona, ¿no? Sí que el otro día estuve con un agente, bueno, con un grupo de gente de Sea Rocket y la verdad es que en general mucha gente coincidía en que efectivamente que les relajaba mucho el pegarse una buena paliza de deporte para ti que es el que practiques, ¿no? Puede ser el golf, el padel o correr o la escalada, ¿no? Pero porque el deporte lo que hace es que a medida que te vas cansando tienes que estar concentrado, o sea, no te permite estar concentrado en otra cosa, ¿no? y entonces, bueno, pues eso lo que hace es que liberes los pensamientos y te encuentres mejor. Pero supongo que habrá otras, sí, la meditación o la religión a cada uno lo que le funcione. Total. Yo reconozco que a mí el deporte no es que me guste mucho, yo soy más de comer, pero también me sirve de liberación de las pocas cosas que me ayuda a estar con la bici a fondo tres, cuatro horas, porque la primera hora vas pensando, yo voy pensando mi mierda, pero ya a la partida de la segunda ya vas de fondo y lo que dices tú es que ya estás foco, venga, tienes que tirar, tienes que tirar para adelante y poderte tirar dos horas como sin estar pensando tus problemas, yo creo también el cuerpo, ¿no? Como que libera algo, no sé muy bien cómo funciona, pero acabas y al menos estás un rato bastante equilibrado, pero ese encontrar que te funciona a ti, yo también lo he visto como necesario porque si no entras en, o sea, el estrés te lleva a tener peores hábitos, esos peores hábitos te lleva a estar peor, entras son espirales destructivas que creo que no son beneficiosas. Ramón, hay una cosa del libro que me gusta mucho también como lo cuentas, cuando cuentas tu primer fracaso, que hablabas algo así como me había ido todo bien hasta ese día, ¿no? Al final, pues un estudiante modelo, bueno, típica historia de, oye, todo by the book, mucho esfuerzo, pero te van yendo bien las cosas y luego de repente ya en un punto de tu vida que ya hayas tenido una experiencia, te pegas la leche y casi es enfrentarte al fracaso de primeras y eso me lleva a pensar el, el cómodo importante es que, que modelemos ese fracaso o que ayudemos a los más pequeños, a los chicos a fracasar, ¿no? El, que el otro día, no sé quién era, Daniel, el, el country manager de Clarnas, que no me acuerdo el apellido, hablaba de esto, ¿no? De cómo ayudar a los niños, él tiene una newsletter un poco así para, oye, cómo educar a tu hijo, también de ayudarles a fracasar para, yo creo como para prepararles, ¿no? O sea, tú vas a acabar fracasando. Si te enseño a gestionarlo desde pequeño, pues muy seguramente después sea más fácil. A mí me pasa lo mismo que a ti, yo siempre había sido un estudiante modelo todo by the book y luego cuando te das la primera hostia encima hay casi una aceptación de, tío, es que todo esto que yo me había montado en la cabeza, de que me iba a ir todo bien por todo esto, es que no es así, el mundo no va de eso. Vamos, o sea, el tema no me salen los datos, ¿no? Pero estoy seguro que esa gente que le ha ido todo bien hasta los 50 años y que de repente a los 50 años pues en su empresa le dicen, oye, te vamos a, te echamos, hay una reestructuración y te echamos, ¿no? O sea, el shock, ¿no? O sea, es monumental porque siempre te ha ido bien todo en la vida, ¿no? No estás preparado para gestionar ese fracaso. Entonces, efectivamente, yo creo que es bueno pues explicarle a la gente desde pequeñito pues, oye, pues que si suspendes un examen, tampoco hay que promocionar que la gente suspenda exámenes, ¿no? Pero que si suspendes pues hay que tratarlo con normalidad y decirle, oye, pues que tú, pues es que no has estudiado, tío, ¿sabes? Lo que tienes que hacer y has aprendido, aprende que si te lo dejas todo para el final, pues que esto es lo que te pasa. Sí, en mi caso, que lo cuento en el libro, pues, bueno, pues, por hablar un poco de ese capítulo, pues me iba todo bien, ¿no? Hasta que juego un primer partido con la selección española de rugby con, bueno, contra el equipo con más tasa de victorias del mundo, ¿no? que son los All Blacks, que son el equipo de rugby de Nueva Zelanda que tienen, ganan el 77% de los partidos que juegan en toda su historia. O sea, que siempre ganan. Y es un partido donde la selección española juega muy bien. Estos señores acababan de ganar la Copa del Mundo de 1989. Eran los mejores del mundo y en el descanso del partido vamos empatados, ¿no? Y entonces ese partido se acaba perdiendo 22 a 12 y yo juego horrible, horrible, pues, fallo como 4 o 5 patadas que suponen, pues, 15 puntos de manera que 12 más 15, 27, pues, que podríamos haber ganado a los All Blacks, ¿no? Y ese partido lo ve toda España porque en aquel momento solo hay dos canales de televisión, ¿no? La 1 y la 2 y como eran los All Blacks, pues, lo ponen en televisión española. Entonces, es un partido que ve, que ve, por supuesto, todos los que juegan al rugby o tienen un amigo que ha jugado al rugby o alguien conocido que ha jugado al rugby, pero además, pues, todo el que pasa por allí que no sabe que no sabe qué ver, ¿no? Entonces, bueno, es un horror, ¿no? De los periódicos, ¿sabes? La prensa deportiva, todo. Pero bueno, quiero decir, te echan de la selección, claro, no vuelves a jugar para la selección en meses, te echan la culpa de todo, con razón, y nada, pues hay que gestionarlo, ¿no? Todo se puede gestionar, ¿no? Hay que asumir el fracaso, hay que asumir que ha sido culpa tuya, asumir que lo puedes hacer mejor, que esto se entrena y ya está, ¿no? Pero sí, hay que ayudar a los, estoy completamente de acuerdo, hay que ayudar a los niños a gestionar desde pequeños el fracaso, sí, sí. Sí, a mí me gusta como lo cuentas en ese episodio, ¿no? En ese capítulo donde también dices, oye, pues acabo entendiendo que no estaba suficientemente preparado y lo que me pongo es a prepararme mejor y un poco conectado con esto que has dicho, ¿no? De asumir las culpas que yo creo que es una de las cosas que nos cuesta a todos, a mí me cuesta mogollón, ¿no? Es decir, te cuesta el fracaso y sobre todo te cuesta aceptar cuando el fracaso es por culpa tuya en el sentido de, oye, pues podías haber hecho otras cosas, es cuando empiezas a buscar culpas en los demás, en el contexto tal y creo que es por falta de normalización de que no pasa nada porque algo se rompa por tu culpa, es decir, no somos superhéroes, ¿no? Es decir, en la gestión de expectativas propias de cómo deberíamos estar preparados para todo, oye, pues no, es decir, puedes hacerlo lo mejor posible y aún así no estar suficientemente bien preparado. Lo más normal es que nos equivoquemos porque no tengamos toda la información, pero que yo creo está muy también relacionada con esto en la que hablamos de la educación, ¿no? De seguramente como siempre tenemos que acertar, o sea, nos han educado y nos educan porque no puedes fallar, pues no entendemos que es parte normal de la vida. Veo ese equilibrio entre no animar a la gente a que suspenda los exámenes pero que estén preparados para lo más probable es que no vas a estar preparado para situaciones que te van a venir. Sí, así es. Yo no sé cómo se puede hacer, ¿no? Más allá de lo que estamos haciendo, que es normalizarlo, hablar de ello y decirle a la gente que no pasa nada, o sea, que no pasa nada, que estadísticamente es lo normal y que después de un fracaso, y no solo después de un fracaso, sino que la mayoría de la gente exitosa ha tenido más de un fracaso. Lo que pasa es que en España no te lo cuentan, no te lo cuentan, que es algo que sí sucede en Estados Unidos, lo más te dice, joder, pues a mí me echaron de mi empresa, así es, ¿no? Le echaron de la propia empresa que había hecho él, ¿sabes? Y aquí, pues parece que todo el mundo ha tenido un camino de rosas, ¿no? Que va de éxito en éxito y no es así. Eso es. Hay un capítulo del libro que creo que es de Pedro Luis Uriarte, ¿no? Que es el consejero delegado de BV en su momento, si no me equivoco, pero que leyéndolo me ha dejado con una cierta sensación de que en distintos momentos varios bancos de inversión le habían dado mal los consejos y me parece muy interesante, ¿no? También el, yo al menos tengo una experiencia propia del pasado de, de hacer caso a gente porque creía que sabían más que yo, o sea, porque bueno, al final hay mucha gente que sabe más que yo que muchas cosas, pero acabar tomando decisiones no convencidos simplemente por confiar en opiniones de otras personas sin acabar de tomar tu propia decisión a partir de ellas, ¿no? Que yo creo que es algo muy importante, al menos mi sensación o mi aprendizaje ha sido que las decisiones tienen que salir de uno mismo aunque hayas escuchado a mucha gente y hayas integrado a mucha gente porque si la decisión tuya hay aprendizaje, cuando la decisión no la tomas convencido, has tomado tú ahí la mala decisión de hacer caso a algo sin tal, luego al menos en mi experiencia el aprendizaje se diluye, ¿no? Y me gustó mucho esto. No sé, ¿qué piensas tú de los consejos externos y de cómo se toman decisiones integrando estos consejos? Bueno, no es fácil la pregunta. Yo creo que hay buenos consejos y malos consejos, ¿no? Y luego además el resultado de los consejos se ve a posteriori, con lo cual no es sencillo identificarlos antes. yo la única regla que sí sigo es que no es que no tengan valor los consejos que te dan, ¿no? Pero tiene más valor los consejos, tiene más valor para mí los consejos del que se juega su dinero en ese consejo. ¿no? ¿Vale? Porque ese señor está más implicado, se lo va a pensar más, sabes que se lo cree de verdad, ¿no? Lo que está diciendo porque si te da un mal consejo pues va a perder su dinero, ¿no? Y desde ese punto de vista no es que no tengan valor los consejos de McKinsey que por supuesto que los tiene y los tiene obviamente porque la gente los paga pero para mí tienen más valor los de un socio tuyo que se juega su dinero en ese consejo que te está dando, ¿no? Total, Recuenco aprobaría esto de que los consejos de McKinsey no tienen no tienen valor Así que Bueno, pero no es cierto no es cierto porque la gente los paga y los paga muy bien Sí, sí Valen algo Ramón, tú cohe al final como inversor también hablas con muchos emprendedores y muchos negocios y sobre todo conoces a muchos emprendedores ¿Cómo procesan los mejores emprendedores que conoces el fracaso? O sea, ¿cómo has visto tú procesarlo a nivel del mejor mi nivel posible? Yo creo que bueno, es un poco algo de lo que se dice en el libro ¿no? Es los emprendedores lo procesan como un como una parte del camino ¿no? Oye, pues hay que tener más fracasos que éxitos y los éxitos tienen que ser más grandes que los fracasos porque si no pues no vas a acabar siendo un emprendedor de éxito ¿no? obviamente pero pero asumir que pues que la vida del emprendimiento no es un camino de rosas que lo normal es que te vayas pegando trastadas por el camino y que es parte del camino hacia el éxito ¿no? El tener equivocaciones lo que hay que tratar es de minimizar el impacto de esas equivocaciones pero 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 vamos yo conozco pocos emprendedores que no hayan tenido un contratiempo serio en su vida ¿no? Muy pocos los hay claro claro que los hay pero 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 son muy pocos eh sí yo creo que que esa sería un poco la normalizarlo y también con este rol de inversor y y también yo esto creo que puede ayudar tanto a inversores como como a managers o gente que con la que trabajamos con otras personas que están a nuestro cargo o que nos buscan consejo en nosotros es ¿cómo podemos ayudar a estas personas que están fracasando o o han fracasado y y que nos vienen a pedir ayuda yo entiendo que 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 haces ¿no? los emprendedores a veces acudimos a nuestros inversores oye me está pasando esto y cómo me puedes ayudar pero también en nuestro equipo ¿no? haces conversaciones con el equipo que oye pues le han cagado con algo o o o están en un momento donde ven que están fracasando y yo siempre piso digo no sé si estoy siendo suficientemente helpful ¿no? es decir si estoy ayudando o desayudando ¿cómo podemos ayudar a esta gente de la mejor forma posible? yo creo que esto si lo tengo más claro yo creo que hay que hay que contarles la verdad y y descubrirles la realidad ¿no? muchas veces tratamos a las tratamos a las personas como a las adultas como niños ¿no? y tratamos de adultificarles la realidad y la realidad es que si una persona lo está haciendo mal porque porque bueno pues porque por lo que sea ¿no? por la razón que sea pues hay dos caminos ¿no? camino uno oye esto se puede mejorar o sea con conformación con una nueva manera de ver las cosas pero a lo mejor si es un tema es posible que sea un tema actitudinal ¿no? y si tú tienes si esa persona tiene una actitud negativa hacia las cosas por lo que sea porque no se lleva bien con su jefe porque no se lleva no es capaz de trabajar bien en equipo ¿no? cosas que que son mucho más difíciles de cambiar lo que hay que decir es hay que hay que explicárselo y hay que y hay que despedirle en este caso ¿no? y y yo creo que en este caso eh pues posiblemente se le está haciendo un un favor a esa persona porque porque lo único que que estás haciendo es retrasando una situación que va a ser inevitable mucho más allá ¿no? eh a lo mejor soy un poco bestia pero yo creo que a las a las personas hay que decirnos las cosas claras ¿no? no digo que que no haya que tener un poco mano izquierda ¿no? para para decir las cosas pero sí creo que hay que ser muy claro con la gente si y y en esta sociedad pues últimamente yo creo que pecamos un poco de de dejarnos llevar ¿no? y bueno pues eso no es al final no es bueno ni para el ni para el empresario ni para el ni para el trabajador justo yo estoy muy de acuerdo que las actitudes paternalistas no ayudan a nadie ni en la empresa ni en la sociedad ¿no? que también yo creo que parte de lo que vivimos es reflejo de no querer aceptar la realidad otro ya tuiteaba sobre esto en situación de queremos que el mundo sea como nos gustaría que fuera oye está guay empujar y cambiarlo pero pero no puedes creerte que las cosas tienen que ser tan fáciles como te gustaría que fueran oye hay que asumir que las cosas son más complejas igual que el trabajo pues a lo mejor oye hay que asumir cuando algo no está funcionando y ponerle solución y y muchas veces cuando hay una incluso un despido la empresa luego funciona mejor porque pones a alguien más adecuado para esa tarea y muchas veces la persona que despides le va mucho mejor en la vida porque encuentra un sitio tiene la oportunidad de encontrar un sitio donde encaje mejor a veces donde se resetea la situación o se lleva un aprendizaje y lo puede aplicar porque cuando no funciona algo por lo general también hay problemas por los dos lados ¿no? pero hace falta un cambio gordo para que eso funcione bueno eso es otra cosa que cuento en el libro ¿no? o sea hay un momento en que yo era pues el número dos de un banco en Francia y hay un cambio de management y yo paso de llevarme muy bien con mis jefes a me ponen una jefa con la cual pues no encajamos de ninguna de las maneras ¿no? y y yo lo que le digo es oye yo estoy dispuesto yo estoy dispuesto a irme ¿no? de despídeme ¿no? claro lo que pasa es que lo que ya no quería era despedirme y y pagarme el dinero que se que se me debía pagar si 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 se me despedía ¿no? pero pero muchas veces la solución es que te es cambiar o sea que te despidan ¿no? eso es ese capítulo no encajas no encajas en tu sitio justo ese capítulo es tenso yo cuando leía decía pues será cabrón pero bueno dejemos que la gente se lo lea y así quieres Ramón para acabar vamos a hacer un pitch del libro el libro este es súper recomendable yo lo que decía me lo leí fracasar para avanzar de Ramón Blanco me lo leí nada en menos de dos horitas en un vuelo conectó conmigo con muchas cosas vamos a hacer un pitch de ventas para que la gente se vaya a Amazon o donde sea a comprarlo está en Amazon ¿verdad? la venta no sé si en algún otro lado sí está no de momento solo en Amazon hay dos versiones está la versión digital y la versión en papel pues nada es un libro que lo que trata de explicar es bueno que es normal es normal probabilísticamente fracasar que si emprendes o si haces proyectos arriesgados dentro de una empresa pues es posible y probable que te ocurra y que no pasa nada bueno no pasa nada la mayoría de la gente fracasamos y luego pues acabamos teniendo éxito en otras cosas y lo segundo es que el libro pues te va a dar también una serie de recomendaciones de qué cosas no hay que hacer cuando fracasas ¿no? pues endeudarte tener un problema reputacional etcétera ¿no? y finalmente que es un libro cuyos recordar ¿no? cuyos ingresos van a la fundación ayuda efectiva que ese dinero va a estar muy bien empleado porque Palomel Chor se dedica a buscar los proyectos en donde se salvan más vidas por euro euro invertido y bueno pues que es un es un gran sitio donde donde dedicar un poco del dinero de cada uno eso es pues ya sabéis a comprarse el libro que así también colaboráis y luego lo siguiente ayuda efectiva y podéis hacer una pues eso una ayuda yo lo tengo programado y todos los meses ayudas y encima mola porque cuando te mandan desde ayuda efectiva al email te dicen oye cuántas vidas has salvado que al menos tangibilizas un poco el impacto Ramón muchas gracias por este ratito muchas gracias por hablar de este tema y también por hablarlo compartiendo experiencias personales que bueno leeros el libro porque mola aprender de lo que ha batallado Ramón que es un titán así que muchísimas gracias nada muchísimas gracias a ti corte por invitarme muchas gracias un placer y a los que nos estáis escuchando ya sabéis iros a Amazon comprar el libro fracasar para avanzar de Ramón Blanco ayudar a ayuda efectiva y nos escuchamos la próxima semana un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo podcast